Algo insólito, algo que no tiene ningún tipo de explicación y que a un dominicano no le entra por la cabeza querer maltratar a Fafita la Grande, querer requisar a Fafita la Grande como si fuera una delincuente Algo totalmente increíble y contraproducente cuando ellos andan buscando es que el pueblo se les revoltee ¿Tú sabes por qué, Junior? Porque ellos no están garantizando la convivencia pacífica del pueblo Señores, a la gente le gusta vivir en paz y más el dominicano que está acostumbrado a ser un alma libre Ahora inicia Lo que se mueve en la tarde Lo que se mueve en la tarde Comentando y analizando todo lo que acontece en el país y el mundo Lo que se mueve en la tarde Señores, la noticia que voy a dar a continuación Solamente en República Dominicana se ve un caso como este Yo nunca pensé que un ícono de la República Dominicana Una mujer que yo creo que en todos los rincones de este país tienen que conocerla Que el que no la conoce No es dominicano No es dominicano No es dominicano A Fefita la Grande Señores En su pueblo Santiago Rodríguez Fefita la Grande fue víctima de un atropello por parte de la Policía Nacional Algo insólito Algo que no tiene ningún tipo de explicación Y que a un dominicano no le entra por la cabeza Querer maltratar a Fefita la Grande Querer requisar a Fefita la Grande Como si fuera una delincuente Algo totalmente increíble y contraproducente Pero yo quiero que ustedes lo escuchen de voz de Doña Fefita la Grande Lo que le pasó en su pueblo Y es el accionante de nuestra Policía Nacional Maltratar a un ícono de este país Una gran soberana de la República Dominicana Maltratarla de esa manera Vamos a escuchar a Doña Josefa Adelante Hola, soy la Mayima Fefita la Grande Soy la gran soberana de la República Dominicana Me siento impotente Que lo único que hice fue llorar mucho Porque lo sucedido el sábado 29 En Matalegogo, Santiago Rodríguez En el negocio Campo Verde No pudo haber pasado Son muchas las cosas que yo tengo para decir Pero ustedes saben que el tiempo Tanto en radio y televisión Son totalmente diferentes Lo único que tengo para decirle Que yo, Fefita la Grande Con 57 años de carrera ininterrumpida A Dios las gracias No uso vicio No he tenido problemas con nadie en esta tierra Y menos en mi pueblo que me vio nacer Que eso fue lo que me dolió Lo que me dolió es lo que me está doliendo A esta altura de juego Que yo no he podido asimilar Como una persona puede hacer Una bajeza tan grande De coger a las 12.35 en punto de la noche Donde yo había terminado de tocar el primer set En una fiesta muy bonita Totalmente yo estaba feliz Mucha gente de la política Gente seria Sobre todo el señor Félix Marte Que es el alcalde de mi pueblo Santiago Rodríguez Muchos empresarios de toda la parte De La Jabón De Jarabacoa De Santiago Rodríguez Gente seria Gente de trabajo Gente que fue a ver a Pepita Y a acompañarme Cuando me enseñaron esto Que no dejaron que me lo entregaran En paz Ni buena amistad Donde tuvieron que leer eso A vapor Porque ni querían que lo acabaran de leer A las 12.35 de la noche Cuatro vehículos Llenos de policía Dos motores Con policía Con almas largas Frente al negocio Y no me Me dejaron tocar Creo que fue como Bomberengos 3 De casualidad Porque me dieron 20 minutos Y yo misma Yo misma Que el presidente De la república Se para a saludarme a mi A mí A Pepita Grande La soberana de este país Con el respeto Que yo me merezco Yo aquí he recibido A Danilo He recibido Autoridades De toda la De todo De todo La primera dama La primera dama Margarita Seveño Cuando era la primera dama En mi casa Lionel Fernández En mi casa Autoridades Grandes Que vienen A mi casa A saludarme A tomar café Con la soberana Y hablar conmigo Y a decirme Que me tienen Mucho respeto Los dominicanos En Providencia Me dan la llave De la ciudad De Providencia República Dominicana Me hacen La gran soberana Señores Esto es increíble Y fueron a hacerle Ese show A Fefita Que fueron a dañarle Su evento Por nada Los dos y media De la noche Y no está permitiendo No está fuera del horario No, no, no Si tú me dices Que estaba fuera del horario Que era un lunes Un martes No, no Es realmente ¿Qué día fue? El sábado 29 Hasta las 2 de la mañana Hasta las 2 de la mañana Sí Y más si están Las autoridades ahí Yo creo Y el síndico De allá No pertene Yo creo ahorita Que cuando yo te digo A ti Que si ella está Por encima de la ley Que no puede hacer guisada No Yo estoy pensando Que fue que ya la pararon No que fueron a la fiesta No, fueron a la fiesta No, no, no Presidente Ya está bueno Vuelvo para donde usted Yo no sé Cuál es el compromiso Que usted tiene Con Eduardo Avertro T Y con este grupo De generales Pero le voy a decir algo Le están terminando De destruir su gobierno Terminando de destruir su gobierno Aquí no es verdad Que ningún dominicano Va a estar de acuerdo Vamos a echar la tania A la reservista Lo quita gusto Pero aparte de eso señores Nueva versión Están las autoridades Del pueblo Están las autoridades Del pueblo Entonces Usted tiene que restringirme A mí Hasta el deseo De yo escuchar una fiesta Lo único que no comparto Con Pepita Que nada más La dejaron Tres merengues Mira 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 señores Esta gente Están llegando Al colmo Cuando ellos Andan buscando Es que el pueblo Se les revoltee Se les va a revoltear Tú sabes por qué Junior Porque ellos No están garantizando La convivencia Pacífica Del pueblo Señores La gente Le gusta vivir En paz Y más el dominicano Que está acostumbrado A ser un alma libre El dominicano Le gusta tener libertad De decir Yo quiero ir a un río Yo quiero ir a una playa Yo quiero ir a una fiesta Yo quiero sentarme En un colmadón A beberme una cerveza Yo quiero estar en la calle Parado en mi carro Arriba del baúl Bebiéndome una cerveza Y no quieren Que conviva pacíficamente El dominicano ¿Qué diablo Es que quiere Las autoridades Que pasen No la policía O la policía La policía Pero Te estoy diciendo Mire Usted con problema De que el salario No le da Tal vez que la mujer Está refunfuñando En la casa Que el diablo Se mano Y que usted no pueda Ni sentarse en una esquina Porque también tiene La policía Jodiéndole la vida Señores Dejen el mal vivir Dejen que el dominicano Viva tranquilo No son todos Por ejemplo Yo estaba hace unos días En Zodoto Allá para Zodoro Eso es para allá Para Pedro García Para allá Sí Y había policía Patrullando Pero ellos En su forma Todo el mundo En su actividad De río Y cosas Con mucha gente Y ellos En su camioneta Transitando realmente Porque no son todos Algunos que son Indeseables realmente Pero eso es indeseable Pongan los supuestos Bien en su verdad Salve a esa gente Realmente porque Dejen que el otro viva No, no, no Si tú me buscas Y tú me dices a mí Que vamos a dar un previo Del 8-0 del año Que lo gana la policía Coño, si no Realmente fue bien todo Sin nada No, no, no No hay un abuso Lo que usted dice Miren Señor, es una gente Con problema económico Agarra y es un sacrificio Déjame irme a beber Dos mil pesos allí Porque viene fe para cantar Si, si, si Déjalo tranquilo Y te voy a decir algo Es difícil El dominicano Que no tenga deseo De ver a Pepita solamente Aunque no te guste La música de ella Nada más por la trayectoria Si, eso es verdad Eso es verdad Y es difícil Que en este país Haya un solo dominicano Que no conozca a Pepita Lacan Eso es verdad Es muy difícil Eso es verdad Y usted no puede permitirle Que a iconos De la trayectoria De esa señora Se le siga faltando El respeto de esa manera Pues yo pensé ahorita Que fue una redada Que había de policía Y la pararon Pero no señores El mismo gobierno Tiene que agrandizarle A la gente Que tenga esparcimiento Que tenga diversión Señores